En el 2022, el voto popular se movía entre el 40 y el 42 por ciento, mayoría. Y el voto oligárquico, en favor de un oligarca, puede ser Mesa, Camacho, Reyes Villa, Doría Medina, sumaba un 30 al 33 por ciento. Este era mayoría, este era minoría. Tiene su voto duro la derecha, pero era minoría. Y los indecisos, 17 por ciento. Es gente que va a tomar su decisión faltando pocos días para las elecciones. Entonces quiero que la gente que nos ve en la tele agarre este esquema. 40, 42 lo popular, oligárquico 30, 33. Esto es a julio. Hace un año. Hace un año. Veamos cómo estamos hoy. Pasemos, por favor. Ahora es el 23. He sumado voto de Luis, voto de Evo, voto de Andrónico, voto de alguien del más distinto. Voto por el más, pero alguien distinto. Y ahí la suma sale 32 por ciento. De la encuesta de diagnosis. Se han bajado 10 puntos. 10 puntos. Y el voto oligárquico, que estaba en 32, lo mismo, sumando Mesa, Doria Medina, Camacho, Reyes Villa, o otro de la oposición, que antes sumaba 32, ahora suma 39. Esto es lo preocupante. Si pudiéramos pasar nuevamente al primero. Al anterior. Al anterior. ¿Podemos retroceder? Sí. Mira. Lo popular se movía por encima del 40 por ciento. Bajó cuatro puntos en realidad, ¿no? Porque es 42 acá. Sí. Y en el otro es 38. 38. Son cuatro puntos menos. O ocho puntos. Como quieras leerlo. Sí. Como quieras leerlo. Dependiendo. Pero aquí será mayoría. La lectura es, aquí eres mayoría. De acuerdo. Ahora pasemos al 23. Y ya no eres tan mayoría. Y la mayoría te la está comenzando a disputar los opositores. ¿Qué tenían? 32. 32. 32. Y pasaron a 39. A 39. Esto es lo preocupante. Siento que los indecisos se mantienen. Se mantienen. 17, 18. Quizás un pedacito se fue para acá. Es posible que un punto haya ido por acá. Pero esto es una aproximación. Para mí esto es lo revelador. Lo que tienen que hacer que los estrategas que acompañan a Evo, los estrategas que acompañan a Luis, paren las orejas. No está fácil el panorama. No la están haciendo bien. Algo están haciendo mal. Si la estuvieran haciendo bien, lo popular con Luis arriba o con Evo arriba, esto debería ser mayoría. Pero lo que muestra es que ahora este bloque popular tiende a convertirse en minoría. Tiende. No es que ya es minoría. De acuerdo. Hemos hecho el ejercicio de pegar los dos cuadritos. A ver si los podemos poner. Claro. Aquí está muy bien. Aquí es mucho más claro. Entonces, esto está preocupante. Ha pasado un año. Las peleas internas están haciendo daño. Posiblemente Evo esté igual que Luis o un poco más que Luis. O posiblemente Luis esté más que Evo. No importa. Sumando los votos de ambos, más Andrónico y más otro, lo popular ha ido perdiendo. De 40 a 42 a 32. Ha ido perdiendo. Entre 8 a 10 puntos. Tremendo. Mientras que los otros, viendo de palco cómo nos sacamos los ojos y las entrañas y las colgamos con... Con broches de colgar ropa. Con broches de colgar ropa. Los tipos están creciendo. Depensados. Los enfocados. Las глаз. Gracias.